Nada, yo el viernes a las 5 de la tarde tenía que retirar a mi hijo, pero como estoy embarazada, andaba con pérdida. Yo hace 8 meses perdí un embarazo por no hacer reposo. Estaba con pérdida. Entonces mando a un sobrino que me vaya a buscar el nene. No se lo quisieron dar porque tenía que presentarme yo. Después mando a otro sobrino y tampoco no se lo quisieron dar, tenía que ir yo. Imaginate cómo me levanté de la cama. Me levanté y me fui. Y cuando voy al colegio la maestra se me reía y me dice ¿Qué me estás tomando el pelo vos? Y yo agarré y dije no, te estoy tomando el pelo, no podía levantar porque ando enferma. Y me dice, ay para tomar mate tenés tiempo. Y ahí fue cuando, está bien, yo reconozco que hice mal. Pero creo yo que todas estas cosas que están haciendo están metiendo a mi familia, están metiendo mi vida pasada, están metiendo a mi mamá que sufre de la presión. Y creo que todas estas cosas no tendrían que haber pasado. Yo iba a ir a pedir en su momento una disculpa a la maestra porque yo reconocí que hice mal. ¿Entendés? Reconocí que eso no se hace, podía haber ido a hablar de otra manera. ¿Entendés? Pero así creo yo que... ¿Estás arrepentida? Claro, sí, obviamente, obviamente. ¿Entendés? Estoy arrepentida y por todo esto que está pasando, peor, imaginate. Porque lo que están sufriendo las consecuencias hoy son mis hijos y mi familia. Y yo también porque estoy con un embarazo, hace 10 minutos acabo de llegar del hospital porque estoy con pérdida. ¿Por qué le pegaste? Y fue un, no sé, ¿qué querés que te diga? Creo yo, todos opinamos acá como si fuera que nadie tuvo en su vida un error. Nadie tiene sus 5 minutos que le agarran. Yo sé que hice mal, lo re reconozco, por eso estoy dando la cara ahora, que re reconozco y pido disculpas. Y en su momento también, frente a frente, voy a pedir disculpas a la maestra por mi mal carácter, por mal hablar, ¿entendés? Pero tampoco era porque ahora mis hijos están sufriendo las consecuencias. ¿Quién paga ahora las consecuencias del psicólogo de mis hijos? Todas esas cosas. ¿Estuviste desmorada? Sí, estuve desmorada unas horas, estuve como 7, 8 horas desmorada, estuve en la comisaría. Y bueno, tomándome, fijándose si tenía antecedentes, pero hay cosas peores que no se ven en este colegio. Elena, ¿y tenés miedo de terminar detenida porque dicen que te pueden dar hasta 30 días de arresto? Y sinceramente sí por mis hijos, ese es el miedo que tengo. Yo tengo 5 hijos y a mis hijos los crío yo sola. Tengo 5 hijos y nadie me va a criar mis hijos. ¿Vos tenés antecedentes, me decías? Claro, no, no, pero mi causa fue, mi causa está cerrada. Si tuve un antecedente, creo yo que tampoco tendrían que haber traído el pasado al presente, porque si le vamos a buscar el pasado a toda la gente y lo vamos a traer al presente, creo que están equivocados. ¿Es la primera vez que te pasa una cosa así, con un docente? Es la primera vez, supuestamente ya la maestra, tuve una discusión con maestra de jardín, el otro día por un papel de coso, pero lo pudimos hablar ahí, charlar ahí, y ellas me supieron entender, estuve hablando con ella, pedí disculpas, porque fui al jardín y pedí disculpas y quedó, no podía haber pasado lo mismo. ¿Qué querían ganar con esto? ¿Por qué no traen las cámaras para contar todas las cosas que pasan atrás? Aprovechó ahora que tenés la cámara, ¿qué le dirías a esta maestra? No, le pido perdón, que yo sé, que yo en su momento lo voy a hablar con ella, por ahí no hacía falta por ahí una cámara para pedirle perdón, pero para que escuchen todas las campanas, porque mucha gente que opinó sobre mí, sobre mis hijos y sobre mi familia, que están equivocadas. Entendé que no soy una negra de mierda, una villera como dicen, y que mis hijos tampoco no tienen nada que ver en esto, y mi mamá tampoco. Tuve una vida de mierda, pero hoy gracias a Dios cambió mi vida, y trato de día a día de ser mejor madre. A ver, pide disculpas, se arrepiente, dice que lo va a hacer, que le va a pedir disculpas a la docente, cara a cara, esperemos que así sea. Los pasados no hablan sobre nuestros presentes, pero exponen bastante de quién somos. Vamos a ver quién es la madre que podría estar hasta 60 días presa, pero también analizar el contexto, porque esto no es nuevo. ¿Quién es esta mujer que agredió a la docente que tiene miedo de volver a trabajar? Vamos a repasar los datos, Rodi, de esta mujer que ha decidido hablar hoy con nosotros. Eliana Romero, 34 años, estuvo 4 años presa por secuestros extorsivos. La semana pasada atacó a una maestra jardinera, recién lo decía, por una cuestión de un papel, dijo ella. Pero a partir de esa situación, que se convierte en un antecedente, se está analizando qué va a pasar con esta madre. ¿A qué pena se enfrenta, se expone esta madre? Mirá, porque hay un código de la provincia de Buenos Aires que pauta este tipo de actitudes. ¿Qué dice la ley? En el artículo 74 bis de la ley 14.898, bueno, se establecen penas para quienes ejerzan violencia física, insultos, maltratos u hostigamientos contra docentes. Con arrestos que van, atención con este tema, de los 5 a los 30 días. ¿De qué depende eso? Y depende un poco de cuál haya sido la situación, Rodi. Y también puede llegar a haber una multa que va del 50 al 100% del sueldo de un oficial de la policía bonaerense, ¿no? Estaríamos hablando de multas que van de los 6.000 a los 15.000 pesos. Y si hay presencia de alumnos en lugar, atención con este tema, podría subir los días de arresto a 10 o 60 días, ¿no? ¿Había presencia de menores en este caso? Mirá, estaba presente el hijito, ¿no? De esta mujer que protagonizó el incidente de Eliana Romero. Hay que ver entonces cómo va a evaluar la justicia de la provincia esta situación, si los antecedentes de la mujer y este tema de la discusión con una maestra jardinera van a ser algún tipo de precedente como para evaluar que tiene que ser sancionada, ¿no? Bien, eso lo determina la justicia de qué lugar. De la provincia de Buenos Aires, Rodi. Y también este caso está siendo analizado en este momento por el municipio, por autoridades de la provincia, sobre todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Desarrollo Humano, como para evaluar el perfil de esta mujer que, como ha dicho, esta embarazada tuvo pérdidas y ha pedido disculpas recién en esta nota que le hizo Telefe Noticias.